43 minutos pasan de las 8 de la mañana, les decíamos antes de ir a la tanda. Estamos con la candidata a la Intendencia por la coalición multicolor, Laura Raffo. Todavía me cuesta presentarte así, Laura. ¿Cómo andás? Qué raro, ¿no? Igual no vengo como candidata a la Intendencia. Vengo por una iniciativa personal. Vamos a discutirlo, vamos a discutirlo. Bien, qué lindo. Me encanta tan temprano en la mañana discutir cosas. La vez pasada, porque la vez pasada yo no estaba. Era el día que arrancaba las clases de mi hija. ¿Te acordaba en la entrevista con Laura? Sí, claro. Ah, no, estaba bien. Sí, sí, estaban. Ya discutieron entonces. Estaban ambos. Bien. Facundo no estaba. Facundo todavía no. Entró después. Laura, no, pero más allá de eso y hablando en serio, fue como un volantazo a tu carrera, a lo que venías haciendo, a tu profesión, meterte en la política de lleno, una campaña intensa, recorrer Montevideo y ahora otra vez cambiar el rumbo. Soy una mujer con capacidad de reinvención, y reinversión también. Claro, pues se frena esta campaña, se atrasan las elecciones y, bueno, reconocer lo que se está viviendo. Claro, a mí me parece que en este momento es tiempo de acción colectiva. Estamos todos enfocados en cómo poder ayudar a salir de una crisis y una emergencia sanitaria. Entonces, lo que tenemos que poner nuestras energías es en cómo colaborar para salir de esta crisis. ¿Qué fue lo que hice? Dije, bueno, ¿qué venía haciendo yo antes de lanzarme a la política? Yo venía trabajando en fundaciones, venía uniendo sector público, sector privado, venía trabajando con tecnología. Y dije, bueno, tengo que poner a disposición de la crisis lo que cada uno sabe hacer, llamar a mi red de contactos, unir gente y poder hacer una iniciativa que ayude a colaborar con los que más lo necesitan. Y así surgió Elegíayudar.uy, que es una plataforma donde se pueden conectar personas que quieren ayudar con personas que necesitan ayuda. Y con una particularidad, estuvimos investigando, charlamos mucho con el Mides, con Pablo Bartol, y con las personas que manejan. Esta es la página. Es muy fácil de usar esta plataforma. Recién antes de venir al aire, yo lo hablaba con Facundo y le digo, ¿la probaste? Porque vos haces, elegís cualquiera de estas cosas con las que quieras colaborar. Son todas para colaborar con personas en situación de calle, mayores de 60, con enfermedades crónicas respiratorias e inmunodeprimidos. Son personas que identificó el Mides en sus recorridas diarias, personas que ya concurrían a centros nocturnos del Mides y que son las personas que trasladaron al Palacio Peñarol, al Parque Central, al Club Defensor, y necesitan establecer luego una infraestructura que vaya a ser perdurable para estas personas que son las más afectadas. Entonces tú puedes entrar ahí, haces clic, qué sé yo, en kit de abrigo, suponete, y ahí te lleva a lo que constituye el kit de abrigo, que es una manta abrigo, una campera de abrigo, le haces clic en donar y inmediatamente te lleva a Mercado Pago, puedes pagar o con tarjeta o con efectivo. Suponete que querés pagar con efectivo, le haces clic en efectivo y elegís en qué red de pagos podés pagarlo. Ahí te da las instrucciones, elegís a Habitat, te dice, bueno, ponga su cédula y puede ir luego a Habitat y decir que tiene un pago para Mercado Pago, o si no, todas las tarjetas de crédito. Esto no lo hice yo sola, está clarísimo, acá hay todo un trabajo de desarrollo de emprendedores uruguayos que estuvieron metiéndole horas y horas la empresa Develop, un equipo liderado por Paula Galotti, que además es una gran amiga, muchísimas horas de desarrollo para lograr esto, una asociación civil sin fines de lucro que es de un mentor muy querido, que era el presidente, la directora ejecutiva en Degon, hicimos muchas campañas de bien público juntos, esa asociación sin fines de lucro es para apoyar a personas mayores de 50 años que después de jubilarse quieren capaz emprender y no saben cómo iniciar un emprendimiento, entonces esa asociación administra y gestiona el dinero, por eso se pudo dar de alta en Mercado Libre Solidario y está apoyada por Mercado Libre Solidario. En segundo lugar, todo es auditado por, yo tengo una deformación profesional, imaginate a mí con el tema número, esto que lo auditen, tiene que ser transparente, perfecto, lo audita Ernst Tañán, que es una consultora internacional, forma parte de las grandes cuatro consultoras internacionales especialistas en auditoría, y entonces lográs que efectivamente todo lo que donan las personas se canalice a personas en situación de calle con estas necesidades que dijimos, a través del Mides. Un poco la pelea de Leo va por el lado contrafáctico, me parece, ¿no? Claro. Si Laura Raffo no hubiera sido candidata, no hubiera dado el paso a la política, ¿igual estaría haciendo esto? Pasa que nos va a contestar que sí. Obvio. Pero es que es muy fácil, ponete a mirar las cosas que hice en los últimos años, y para empezar, cada vez que estuve en una empresa, por suerte me tocó dirigir acciones de responsabilidad social de las empresas, desde que estaba en Microsoft y era la que dirigía la acción de responsabilidad de Microsoft que se llamaba Inclusión Digital, que iba por todos los barrios de Montevideo, tratando, en la época que no existía el Plan Seibal, obviamente, ¿no? Tratando de que las personas aprendieran a usar una computadora y a conectarse a Internet. Cuando estuve en Endeavor con Gabriel Rosman, que es con quien hacemos este proyecto, hicimos programas para mujeres emprendedoras, uno tuvo el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, colaboramos con más de 4.600 mujeres, es lo que sé hacer, es lo que me sale con naturalidad hacer, porque hace tiempo que lo vengo haciendo, entonces, obviamente que lo hubiera hecho. Pero sabés que puede haber mucha gente diciendo, bueno, Laura Raffo está haciendo esto porque después esa gente va a quedar agradecida y va a dar un voto. Vamos, tenemos una meta inicial de 300 personas, si yo hiciera esto, porque voto 300 personas, estaría saliendo complicadísima. Lo otro, siguiendo con la pelea un poco, pero lo que se puede decir es, nadie duda de que esto es positivo, digamos, eso no creo que es indiscutible, no creo que no haya nadie que lo diga, pero también puedo decir, qué inteligente que es Laura Raffo, está suspendida la campaña y encuentra una manera inteligente de presentar una iniciativa que nadie va a decir qué. ¿Es una campaña de bien público para que sean exitosas? Y esto lo aprendí también cuando estaba, yo siempre presenté la cuenta pública de Teletón, por ejemplo, hace muchísimos años que colaboro con Teletón, y una cosa que he aprendido es que para que una campaña de bien público salga bien, la gente se tiene que enterar, las personas tienen que conocer la posibilidad que tienen de ayudar y por lo tanto hay que darle promoción a la iniciativa. Distinto es si uno quiere hacer promoción con los beneficiarios de la campaña, esto es diferente, nosotros estamos promocionando que la campaña existe y que podés colaborar. Y es lo que hay que hacer, si no la gente no se entera y no existe. Estamos muy contentos, ya han donado más, en las primeras 48 personas, más de 500, 48 horas, más de 500 personas ya hicieron donaciones. Lo que más eligen es, la gente va más por el abrigo, se está viniendo el invierno, lo que más eligen es el abrigo, acá las necesidades son, recordemos, una cama, un colchón, darle a cada, la meta inicial es a esas 300 personas que identificó el Mides como de mayor riesgo por la edad, por la enfermedad crónica o por estar inmunodeprimidos, es poder dar una infraestructura que es la cama, el colchón, la sábana, la manta, la almohada, además el kit de higiene y tenemos unos kits de limpieza para limpiar los lugares. La gente se inclina más por el abrigo, nos dieron mucha retroalimentación el primer día porque podías donar de a un kit y después era tan, es muy fácil de usar como vieron ahí, pero claro, no te dejaba elegir de a más de un kit, ahora ya implementamos eso, ayer a las 12 de la noche quedó implementado, que podés donar a más de uno y además quedaron implementados combos. Hay gente que me decía, mira, yo la verdad, porque se ha acercado gente que puede donar 200 pesos, la donación mínima es 50 pesos, pero por ahora lo mínimo que hemos recibido son 100, hasta gente que quiere donar mucho más y me dice, no, yo quiero donar la cama con el colchón, con la sábana y no estoy pudiendo, entonces ahora creamos una opción para que esas personas también lo puedan hacer. Claro, Laura, decías, te basaste los datos del Mides, pero también salieron ustedes a verificar, a recorrer. Claro, salimos a recorrer con la gente del Mides, acá hay que ser muy respetuosos de que los que identifican a esta población y los que pueden entregar todo lo que nosotros recaudemos y dirigirlo a la población que lo necesita es el Mides. ¿Le faltaban al Mides estos insumos? Bueno, sí le faltan para la infraestructura permanente, para lo que tienen armado en los distintos clubes, pero lo que nos comentaban es que la infraestructura que está armada en esos clubes es algo, una solución de corto plazo, van a tener que sacar a las personas, yo estuve visitando el Palacio Peñarol, el Estado Central, son lugares muy grandes, no se pueden calefaccionar, tienen que reubicar a la gente, para reubicar a la gente están analizando dos locaciones nuevas que las tienen que equipar desde cero, es decir, que necesitan, bueno, eso que lo cuenten ellos, pero entonces necesitan equipar, esas... No es el caso de hoteles, porque ya hay un hotel, por ejemplo. Bueno, pero hay hoteles que no tienen, hay un hotel ahora funcionando con 70 personas, que ese está equipado, pero hay otros lugares que faltan equipar. Bien, y las donaciones entonces después las distribuye el Mideas también. Las donaciones, todo se cargó, a ver, lo administra la Asociación Civil Sin Fin de Lucro, lo audita Einstein Young y el... Nosotros decimos, por ejemplo, tenemos 150 kits de higiene personal ya listos para distribuir y el Mideas nos dice, bueno, vayan a tal lado y entreganlos a tal lado. Es decir, no estamos en comunicación permanente con la directora de vulnerabilidad y con Gabriel Cuña, que es quien coordina todos estos centros para dar, canalizar hacia donde más lo necesitan, obviamente. Claro. Y Laura, ¿qué pasa? ¿Cómo te imaginás la campaña y el día de hoy? Que va a ser paulatino y va a durar y van a quedar varias cosas que vamos a tomar en cuenta, pero, digo, una cosa es imaginarse una campaña y una intendencia en el caso de llegar a lograrla sin lo que estamos viviendo que después de esta situación. Va a ser una campaña diferente, pero prefiero el día después o en la nueva normalidad después venir a contar de la campaña. No quiero mezclarlo. No, pero cambiará algo mismo de tus proyectos, por ejemplo, de la ciudad. Vamos a tener que... Igual, Laura, me parece inevitable mezclarlo. Bueno, pero ahora estamos en esta etapa que es la etapa de lanzamiento y que queremos llegar a esta meta inicial que son poder equipar estas 300 plazas Pero es inevitable porque vos estás directamente... O sea, sos ahora la... Yo soy lo que soy. Hoy te acabamos de presentar como candidata a la intendencia. De ese lado, me parece que nos parece bien no preguntarle sobre las cuestiones de la intendencia. No queríamos ni preguntarte. En este caso. Bien. No, pero yo te voy a decir una cosa. No caer en la trampa. No caer en la trampa. Es una situación que supongo que a todos los candidatos a la intendencia y al gobierno general le debe preocupar y estamos hablando de la cantidad de gente mayor que no tiene el dinero de vivir, de la cantidad de gente que vive en la calle y que ahora le están dando un colchón, le están dando una cama, le están dando un kit de limpieza, le están dando abrigo, pero esto se va a terminar en un momento. Bueno, pero... ¿Qué se hace con toda esa gente? Es importante lo que mencionas porque lo que pasó con el virus es que agudizó, problemas que ya existían, los convirtió en más graves. Ya había personas en situación de calle, ya habían aumentado los índices. Pero esto se termina y ¿qué pasa contra esa gente? lo que está tratando de hacer el MIE y es para lo que estamos colaborando es generar una solución de largo plazo de centros de atención que puedan ser permanentes y de reinserción laboral de estas personas. Después, cuando volvamos a arrancar la campaña política, yo vengo encantada, te cuento todos los planes que vengan. Pero sí te quiero preguntar algo sobre eso. Se está en realidad trabajando en esta población. ¿Quién es? Lo que estás diciendo. Se está viendo la irreserción. Todos nosotros nos interesa, obviamente, ayudar a las personas más vulnerables y eso por supuesto hay que hablar. Pero yendo a eso y a la situación actual, la Intendencia de Montevideo anunció ayer un subsidio para los pensionistas. ¿Qué te parece? Mira que no me ibas a preguntar. No, te estoy preguntando por lo que está haciendo la actual Intendencia. No, ¿te parece bien ese tipo de medidas? ¿Te parece que hay que hacer más? Se ha dicho mucho que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes. Ahí le pregunto al economista, ¿se está haciendo lo suficiente por contener? Mira, como economista yo lo que te puedo decir es que me parece bien las medidas que viene tomando el gobierno porque apuntan, son medidas direccionadas. Vos siempre que tenés poblaciones más afectadas tenés que direccionar las medidas. Por ejemplo, si vos hicieras una reducción de impuestos para todo el mundo, no está siendo justo. ¿Por qué? Porque vos, la persona que en este momento le está yendo bien, por ejemplo, personas que se dedican al e-commerce en este momento muy bien, ¿no? o redes que trabajan con artículos de limpieza o de higiene de personas y bueno, les está yendo mejor que a otros. Entonces, vos tenés que direccionar. Siempre las medidas tienen que estar direccionadas para contemplar a quienes están más afectados. A la economista le pregunto. A la economista le puedo preguntar. A la economista le puedo preguntar. Encontramos la vuelta. La Cepal acaba de decir que va a ser una crisis sin precedentes en América Latina. Es decir, que va a haber millones que quedan pobres, millones de desempleados y una caída como no hay desde hace décadas. ¿Tiene ese panorama? Y me animo a decir que no solo en América Latina sino en el mundo de las iniciativas. Es que hay que hacer la iniciativa como elegíayugar.uy que vos decís, bueno, la gente colaborando y a nivel gubernamental obviamente hay que atacar. Hace mucho tiempo que no se veía una crisis económica como la que está dejando el coronavirus en todo el mundo. Ni que hablar. Pero ¿quién dice que el rebote va a ser rápido? el primer que está en discusión. ¿Se rebota en B corta? Es decir, que caemos y salimos enseguida. ¿Se rebota en un o nunca se rebota? Yo soy de las que cree que la actividad va a rebotar. No sé si es tan sencillo que lo haga en formato de B corta. Que es tipo caí y enseguida rebote. Que esa fue como era la primera expectativa que me parece también era media negacionista de la realidad. Hay veces que no querés ver lo malo que tenés por delante porque no es el timing para aceptarlo. Pero a medida que pasan las semanas me parece que esto se va a parecer cada vez más una U que una B. Pero ojalá que me equivoque. Bien, Laura Raffo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y acuérdense elegíayudar.uy. Todos pueden donar. Perfecto. Muchas gracias. Bien, y ahora hablemos de lo que sucedió